El levantamiento de pesas no ha defraudado a Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Entre los medallistas de oro se destacó la abanderada y campeona mundial Jenny Álvarez que se llevó las preseas de arranque y envión en la categoría de los 59 kilogramos. Álvarez levantó 99 kilogramos en el arranque y luego 131 en el envión, con lo que impuso récord para las justas. Asimismo, impuso récord en total con 229 kilogramos. El aporte antioqueño en halterofilia llegó gracias a Francisco Mosquera que se colgó la medalla de oro en el arranque al levantar 137 kilos y en el envión logró una marca de 180 kilogramos, asegurando así las dos medallas de oro en su categoría. Un escenario digno a la altura. Felicitar a todo el gobierno de El Salvador por hacer esta excelente labor y por hacer de estos Juegos uno de los mejores Juegos de la historia. Se viene ahorita mismo seguir entrenando más fuerte porque se viene el Campeonato Mundial, Juegos Panamericanos, Qatar y la recta final a Juegos Olímpicos. Otros deportes que han ayudado al medallero colombiano en los Juegos Centroamericanos y del Caribe son la natación, tanto en carreras como en artística y el judo. ¡Gracias! ¡Gracias!